Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. En esta ocasión os voy a dejar un par de partidillas con el señor Rodehoth, con la nueva skin tóxico, con su arma dorada, ya que yo la tengo comprada. Y es guapísima, la verdad, es brutal. Queda espectacular. El gancho y la botellita tóxica, es brutal. Así que nada, os dejo aquí una partidilla, espero que os guste, ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. Nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos y adiós. Y no tenemos ningún troll por ahí, ningún equipo troll. Vale, al lío. Vámonos con... el arma está chulísima, con... Con el símbolo este de radioactivo, está muy chula. Y encima es dorada porque la tengo dorada. Salida, gracias. Vamos a hacer un baile, ¿no? Por aquí, guapo, ¿no? Compañero, vamos a hacer un baile guapo, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Vamo! ¡Cómo te mueves, Rod! ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamón! Vamos al lío Tenemos equipos Dos healing, falta un tanque más, pero vale No habrán hecho el barco pirata tan rápida, ¿no? Ese gancho he cogido, batiste, tío Tiene la inmortalidad Imposible, tío Necesitamos un tanque más Sin un tanque más es imposible No, hace falta un tanque más Es que no podemos hacer nada así Si no hay otro tanque es imposible Algo bueno, tío Se queda uno, batiste Vale, vale, vale Ahora sí estamos medianamente Se va a ir por arriba, tío A uno No volverán, ¿no, crack? No pensarán volver, ¿no? Se acabó Limpieza La verdad es que no me apoyan un poquito, tío Es imposible Hace falta otro tanque, tío Que si no se puede ir Hay poco healing y malo Y hace falta otro tanque Con tanto Venga, tu casa ya, crack Que va, tío Hace falta otra cosa, loco Nada, nada, nada Complicado, tío Complicado cuando tu equipo No está haciendo Mucho, la verdad Pero que hace Dándome los nanos a mí, loco Bueno, realmente me ha tirado Bueno, realmente me ha tirado De nada a mí Porque Genji Ni de fly Y porque el único tanque Que está yendo un poquito Soy yo, la verdad No vayáis, tío No vayas Es que tiene Widowmaker A ver, tío De verdad Y pierde el rest con Widowmaker, tío Ya me ha matado al primero No vayas ¡Tío Sí, 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 sí No vayas Creo que Only más vale El Ah, tienen 14 push de sobra Siguen metiendo gente en el Widowmaker Y siguen mostrándose, tío Menos mal, hijo Menos mal No, no se defiende Tienen un par de oportunidades y listo Y no me gilean Ah, nada, más para atrás del payload, hija Ahí, un poquito más para atrás Cuidado con mata Cuidado con mata que en G Pero ¿dónde vais tan para adelante? Más para atrás, loco Eh, dos han heal banao San heal Ahora tengo tiempo a cargar otra, ¿vale? ¿Dónde vas, Zunfi? Ven para acá Arriba Hay que romper barrera, hay que disparar Vale Qué mal ulti, tío Te has tirado, loco Buena, buena rompiendo escudo Ahora sí, ahora sí estamos medianamente Haciendo push Aunque bueno, aunque seguimos estando un equipo sin Aunque seguimos estando sin tanque No vayáis Tío, ya han matado a el Widowmaker, tío Atrás compañero Go back Mira tiempo Hay que defender eso como sea, ¿eh? Healing Me matan, me matan Claro que sí me matan Qué buena Qué buen healing Haciendo ahora La Moira, de verdad Qué buen healing ha hecho ahora la Moira Ha hecho ahora un healing espectacular Tirando compas Ha hecho un healing brutal GG Venga, vamos a votar como siempre Y vamos a por la segunda partida Esto no está lo mal Al principio ha costado El equipo tampoco se posicionaba muy bien Pero bueno No está mal No está mal pero si la Moira Al vez de jugar un poquito de PS Jugar a A curar un poquito Ya no, no Uy, casi Uy, casi la por otra vez Joder Nadie Vale, pues no Vale, tienen Farah Tenemos Hitcam Y ahora mismo con la Farah Yo la Simetra como Venga, tanto, tío Hasta tu casa ya, Simetra Venga Venga, un poquito ¿Es de ellos? Sí Vale, tenemos un bastión ahora No entiendo pero vale Vale, tiene cuidado Rico con la Farah He reventado la cabeza ahí Estamos cogidos A uno Ahí dentro hay alguien Tengo la ulti ya Otro Vámonos Estamos poniéndonos las pilas En este último punto ya Ya se puede jugar tan defensivo No se puede jugar tan defensivo Vamos a empezar a romper un poquito de ultis Y tal Ven pa' acá Reaper, compañero Ven pa' acá, Reaper Ven pa' acá, Reaper A ver si te puedo tirar Venga, máquina Que te llevo buscando dos horas Vuela No, no, que no se vaya Vale, estoy un fire Vámonos Muy buena No Necesito healing Ya ¿Me vas a matar? ¿La mini diva? Sí Porque están muertos los dos healers Pero bueno La 29 tenemos una teamfight Una teamfight más Y la partida está echada Nada, si vienen están pa'lante En el momento de que Uno muera Están todos perdidos ¿Qué haces, tío? Nada, lo están haciendo mal En el momento En el momento que uno de ellos muera Han perdido la partida Si mi equipo Si mi equipo Acompaña, claro Ahora sí Ya hemos ganado la partida Porque han ido a pushar demasiado Voy a tirar la ulti Sí, puede ser Para compañeros Estaba solo Estaba reponiéndome un poquito de vida Vamos a cargar otra ulti Dale que salgo Dale que salgo Dale que salgo Dale que salgo a mí, ¿no? En verdad. Ah, pues mira, no. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado esta partidilla. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Salimos? Sí, salimos. Ahora sí que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y gracias.